VIVACOLOMBIA Señores pasajeros, bienvenidos a los videotutoriales de Viva Colombia, la aerolínea de bajo costo de Colombia. A continuación, le mostraremos cómo realizar una reservación desde nuestra página principal www.vivacolombia.com. Para comenzar, seleccione si usted tomará un vuelo sencillo o redondo. Seleccione el aeropuerto de origen. Seleccione el aeropuerto de destino. A continuación, seleccione la fecha de salida de su vuelo. Seleccione la fecha de regreso de su vuelo. Seleccione la cantidad de adultos mayores de 18 años. Seleccione la cantidad de menores entre 2 y 17 años que viajan con usted. Seleccione la cantidad de infantes o menores de 2 años que viajan con usted. Si usted desea ver todos los precios del mes, marque el recuadro Ver Precios del Mes. Si usted ya seleccionó todos los datos, haga clic en Buscar. Si usted eligió Ver Precios del Mes, la pantalla le mostrará todas las tarifas disponibles del mes. Confirme la fecha de salida de su vuelo. Confirme la fecha de regreso de su vuelo. Luego, haga clic en Continuar. En el siguiente paso, la pantalla le mostrará los horarios disponibles para las fechas que seleccionó, junto con las opciones de equipaje que usted puede elegir. Haga clic aquí y conozca las opciones de equipaje de VivaLive y Viva. Tenga en cuenta que si usted elige el equipaje VivaLive, se le restringirá a llevar solamente una maleta de mano que solo puede pesar hasta 10 kilogramos. El equipaje Viva le permitirá llevar una maleta de mano que puede pesar hasta 10 kilogramos, más una maleta documentada que puede pesar hasta 20 kilogramos y medir hasta 158 centímetros lineales. Elija su opción de equipaje y el horario que más le convenga y haga clic en Continuar. En el siguiente paso, el sistema le mostrará el detalle de su vuelo, origen, destino, fecha de salida y fecha de regreso de sus vuelos, horarios tanto de salida como de llegada a los aeropuertos y los costos de las tarifas bases. En la parte inferior, podrá observar el detallado y el total del precio de su vuelo. Después debe ingresar la información de cada uno de los pasajeros. Si alguno de los pasajeros necesita algún servicio de silla de ruedas, solo tiene que marcar el icono que aparece al lado del título. Una vez ingresados los datos, haga clic en Continuar. La siguiente pantalla le mostrará todos los servicios especiales que usted puede agregar a su reservación. Grupos de abordaje Si usted quiere ser uno de los primeros en abordar el avión, esta es su opción. Viva Express Si usted quiere evitar largas filas de documentación, esta es su opción. Más equipaje Si usted necesita llevar más equipaje, esta sería su opción. Equipaje especial Si usted desea llevar algún equipo deportivo, instrumentos musicales o algún otro equipaje especial, esta sería su opción. Después de agregar todos los servicios especiales que usted desee, haga clic en Continuar. La siguiente pantalla le mostrará de nuevo un detalle de precios agregando los servicios especiales que usted haya añadido. Si desea incluir un seguro de viaje, deje el recuadro marcado. De lo contrario, desmarque el recuadro y confirme que desea viajar sin seguro. También verá la información de los pasajeros. Y el siguiente paso es el de contacto. Coloque toda la información que se le pide. Número telefónico, teléfono celular, correo electrónico, ciudad, departamento y país. Finalmente, seleccione el tipo de pago. Haga clic aquí para las instrucciones de cómo pagar. Ingrese el código que aparece a un lado. Haga clic en el recuadro donde dice He leído y aceptado los términos y condiciones. Haga clic en Continuar. Estimado pasajero, esperamos que este videotutorial haya sido de su total ayuda. Y le agradecemos que haya elegido Viva Colombia. Que tenga un excelente viaje. Gracias. 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 Gracias.